La Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, presentó ante la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia las propuestas para los puestos de comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública. Mecanismo para evaluar cada una de las candidaturas. Se llegó hasta un número de casi 20 aspirantes, entre mujeres y hombres, y de ese proceso se seleccionó al final a cuatro candidatos, tres candidatas y un candidato. Y esta comisión, con el proceso y el mecanismo de selección, se le llevó a la asamblea. El resultado de la comisión desarrolló una asamblea. Cecilia Morales y Alicia Miranda fueron propuestas como candidatas a comisionadas propietarias y Araceli Olaizola como suplente. La Secretaría informó que 10 asociaciones de periodistas están registradas ante el Ministerio de Gobernación. Por tanto, todas ellas pueden presentar ternas de candidatos. El plazo para hacerlo finalizaba este martes, 18 de diciembre. Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagráfica.com.